El Barrio de Mariano El Barrio de Mariano Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, se fue El más amigo, el más broncudo ya te fue Que renace en un potrillo que es él Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue, se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Y, caballo loco que jamás dio paso al tren